Como están estimadas y estimados amigos de Notimundo FX 2.0, hoy con las últimas noticias del mundo, 13 de mayo de 2019, comenzamos. Una enorme tromba marina provoca el asombro y el temor de los residentes en Singapur. La mañana del sábado 11 de mayo de 2019, una enorme tromba marina en el puerto de Tanjón Pagar, en Singapur, causó el asombro de residentes locales, turistas y medios de información local. De acuerdo a los informes, el asombroso fenómeno fue causado por las fuertes tormentas eléctricas. El tornado marino pasó frente a la costa de la icónica y turística zona de Marina Bay, cerca de la terminal de Tanjón Pagar, en el puerto de la zona. En las imágenes se pueden observar barcos muy cerca de la tromba. Según indican los medios locales, la inusual tromba marina tuvo una duración de 20 minutos. Los testigos quedaron sorprendidos y publicaron imágenes y videos en las redes sociales. Según la Agencia Nacional de Medio Ambiente de Singapur, cada año se reportan alrededor de tres trombas marinas en el mar que rodea al país, sin embargo, estas se están aumentando cada año en número e intensidad. Una nueva y fuerte actividad eruptiva en el Monte Agung, en Indonesia, llevó a las autoridades a elevar el código de color de aviación a rojo. La actividad eruptiva generó una columna de cenizas de hasta 5,5 kilómetros sobre el nivel del mar. El nivel de alerta volcánica se mantiene en tres, con una zona de exclusión de cuatro kilómetros. Según las autoridades, otra erupción moderadamente fuerte, registrada el domingo 12 de mayo de 2019, generó una columna de ceniza volcánica de hasta 5,5 kilómetros sobre el nivel del mar. La erupción tuvo una duración de dos minutos. Según el portavoz de la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia, no hubo necesidad de emitir alertas ni medidas de evacuación, por lo que todo está en relativa calma, aclaró el portavoz. Se registraron lluvias torrenciales en Yonaguni, Okinawa, Japón. Una tormenta severa provocó una lluvia muy fuerte en la isla de Yonaguni, provincia al sur de Japón, Okinawa, el lunes 13 de mayo de 2019, generando 367 milímetros de lluvia en solo 6 horas, informaron medios locales. Autoridades emitieron avisos de evacuación para toda la isla. De acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, el lunes 13 de mayo la ciudad recibió 15,72 pulgadas de lluvia en solo 24 horas, y es el nivel más alto registrado desde el año 2003. Los meteorólogos japoneses afirman que esta es la mayor cantidad de lluvia registrada durante el mes de mayo, además, esta cantidad de lluvia se ve en un intervalo de una cada 50 años, acotaron los expertos del clima. Se reportó viviendas y carreteras inundadas. Funcionarios de seguridad afirmaron que no se vio una lluvia tan fuerte en muchos años. Paraguay continúa siendo golpeada por las fuertes lluvias e inundaciones. Al menos 40 mil personas ya han sido evacuadas por las inundaciones que ya causaron pérdidas significativas a la industria ganadera del país. Solo en la capital, Asunción, más de 10 mil residentes han sido evacuados debido a las inundaciones extremas registradas desde el 10 de mayo cuando las calles se convirtieron literalmente en ríos, indican medios locales. Autoridades describieron a este temporal como el peor en años. El Chaco paraguayo también se vio afectado por las lluvias. Según indican los medios, la industria ganadera del país ha sufrido pérdidas significativas. Una intensa ola de calor en India provocó más de 100 decesos. Una ola de calor histórica que ha estado golpeando estos últimos meses a los estados indios de Andhra Pradesh y Telangana ha provocado más de 100 decesos, indican medios locales. Las temperaturas superaron los 43 y 46 grados centígrados en más de 300 estaciones de medición en todo el estado de Andhra Pradesh, siendo el más afectado el oeste de Godavari, con 47 grados centígrados. Esta es una ola de calor extrema que cada año empeora, afirmaron meteorólogos locales. El Departamento de Salud Pública de la India instó a los residentes a permanecer fuera del sol y a mantenerse hidratados para evitar la insolación. Incendios forestales en Rusia ya consumieron más de 40 mil hectáreas. El sábado 11 de mayo de 2019, según un informe del Servicio de Protección Forestal de Rusia, los incendios ya han consumido más de 40 mil hectáreas en al menos 17 regiones del país. Según los medios locales, un total de 50 incendios forestales se encuentran activos en Rusia. En la región de Krasnoyarsk, en Siberia, se registraron 17 incendios forestales en varios puntos. Seis regiones ya se declararon en estado de emergencia, indicaron los medios locales. La capital Zagreb, en Croacia, fue golpeada por una tormenta que causó fuertes lluvias al sureste de Europa. La capital croata Zagreb fue afectada por una intensa tormenta el 12 y 13 de mayo de 2019, que generó vientos huracanados y fuertes lluvias, informan medios locales. Autoridades prevén más inundaciones y deslizamientos de tierra. El lunes 13 de mayo, los fuertes vientos arrancaron árboles y dañaron las líneas eléctricas, además de causar interrupciones del tráfico. Autoridades instaron a la población a permanecer en sus hogares y en lo posible evitar viajes. Meteorólogos prevén más tormentas, lluvias fuertes e inundaciones durante esta semana para partes de Croacia y Bosnia. Estos últimos días, tormentas de granizo alrededor del mundo dejan daños materiales considerables. Estados Unidos, Rusia, México e Italia registraron fuertes granizadas. Al suroeste de Luisiana, Estados Unidos, una fuerte tormenta afectó las ciudades de Sulfur y Carlisle, generando piedras de granizo del tamaño de pelotas de béisbol que dañaron automóviles y viviendas, además de dejar a más de 13.000 residentes sin electricidad. En las regiones de Leningrado, Yekaterimburgo y Krasnodar, en Rusia, se registró una fuerte granizada que generó piedras de hielo del tamaño de pelotas de golf. La región de Yekaterimburgo registró su primera granizada del año debido a una fuerte tormenta que inundó las carreteras y provocó el caos del tráfico en la capital de los Urales Centrales. En la ciudad capital del estado de Nuevo León, Monterrey, México, se registró una fuerte tormenta eléctrica el pasado 9 de mayo de 2019, que generó una fuerte granizada con piedras de granizo del tamaño de pelotas de golf, afirmaron los medios locales. Las autoridades instaron a residentes de cinco municipios a protegerse del temporal que generó piedras de hielo de gran tamaño. Por su parte, en Malpensa, Milán, Italia, una tormenta de granizo severa golpeó el aeropuerto de Malpensa, en Milán, ubicada al noroeste de Italia, la tarde del 11 de mayo de 2019. La granizada fue tan severa que el aeropuerto tuvo que cerrar durante 40 minutos. Irlanda declaró emergencia climática. El ministro de Acción Climática de Irlanda, Richard Broughton, ha declarado una emergencia climática y ha denominado al cambio climático como el mayor desafío que enfrenta la humanidad en la actualidad. La medida fue apoyada por el parlamento del país después de la presentación de un informe de acción climática realizado. Esto convierte a Irlanda, el segundo país del mundo, en declarar una emergencia climática después del Reino Unido. En vista de esta situación, la Sociedad Vegana de Nueva Zelanda hizo un llamado a su gobernación para que también declarara una emergencia climática. Esto podría generar una ola de declaraciones de emergencia climática. Sin embargo, la pregunta es si estas declaraciones realmente harán o motivarán a otras naciones a tomar medidas al respecto, indicaron los medios. Hasta aquí las noticias, estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. ¡Gracias!